¿Cómo te llamo? Michael Pablo, dame conmigo Aquí estamos en Santa de Amiga Que nos topamos ahorita con un Con un influencer Mi pana me viene a pedir una foto Si es más famoso que yo ¿Cómo es la cosa que me viene a pedir foto? Ah, no, si es que también admiro tu trabajo Si es más famoso que mi Eso no tiene nada que ver crey Al final yo crecí viendo También en televisión ¿Y qué tal? Buenas, buenas, me hace reír mucho Oye, ¿qué clase de video haces tú, ñaño? Bueno, yo hago comedia como tal Por decirlo así, hago parodias La verdad es lo que me nace Lo que me nace No tengo ningún contenido Tipo de contenido específico Ah, ¿tú tienes un equipo de trabajo? Si, yo tengo mis amigos Trabamos con mis amigos No como equipo de trabajo Sino con un grupo de amigos grabando Como tal Nos divertimos, ajá Ah, te viernes Si, entonces no cobres No, pues o sea, el dinero viene como que aparte Ay, 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 ¿qué tanto va? Me va bien, gracias a Dios ¿Cuántos seguidores tienes? Ahorita tengo 2,4 millones ¿Y qué tiempo tienes subiendo el video? Un año ya ¿Y cómo te dicen tus amigos? ¿Cómo qué? ¿Cómo te dicen? Ah, Simón Así para encontrarme Ah, Simón Ahí para que lo busquen a mi pana Ah, Simón ¿Qué quiere decir, ah, Simón? Ah, Simón Es como la expresión así, ¿no? Ah, Simón Ah, ya, ah, Simón Igual eso Ya, 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 Ñe Chévere, Ña ¿Y cuándo podemos grabar o no vengan juntos? Claro, claro, de una ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahorita Ah, vete, estoy Mira, como estoy recién veniendo Haciendo unas compras No, no, en serio Los artistas no pueden decir De hecho, así, que te vas a ver Uno graba como sea Bueno, sí, es verdad Pero bueno, en otra día ¿Y solamente graba como no está internado? No, no, sí Yo lo que menos me, realmente no importa Es cómo me vean Por eso, pues en cambio Chévere, ya Pero en otra ya, organizándole bonito ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya que vengas, ¿cuándo regresas? Porque te vas Creo que la próxima semana Yo también estuve haciendo Full contenido en estos días aquí Chévere Ahorita que un man que te estaba pidiendo una foto ¿No qué? Lo que pasa es que yo ¿Cuándo era futbolista? ¿Cuándo era futbolista o cantante? Está bien, pues Igual Pero por lo menos Por lo menos Te graba un video Puede ser que mis seguidores te conozcan no veo porque me envidia a mí me envidia no no en serio de la gente que hace bien las cosas dos minutos de verdad y un gran saludo y espero que estén súper bien desde aquí de santo domingo directamente es para asimón haya muchas muchas gracias en santo domingo estamos grabando vídeos ya no vamos para hoy para portugués y que dios los bendiga grandemente muchas gracias